Para ayer fracciones equivalentes, podemos multiplicar estos dos números primero por 2. 18 por 2 sería 36, abajo 4 por 2 sería 8. Ahora lo mismo pero por 3. Arriba 18 por 3, 54, y debajo 4 por 3, 12. Ahora por 4, 18 por 4, 72, y 4 por 4, 16. Ahora por 5, arriba 18 por 5 que sería 90, y abajo 4 por 5 que sería 20. Ahora por 6, arriba 18 por 6 que sería exactamente 108, y abajo 4 por 6, 24. Si quieres más fracciones, después multiplicas por 7, por 8, etc. y vas acomodando por acá. Pero no solamente multiplicando se encuentra, también, si es que los dos números se pueden dividir de forma exacta entre 1, también. Aquí el 18 y el 4, ambos se pueden dividir entre 2. 4 entre 2, 2. Arriba 18 entre 2, 9, o sea, 9 medios también es una fracción equivalente. Todas lo son, pero arriba como sea multiplicado se llaman fracciones equivalentes por amplificación, y acá por simplificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!